Música Desde a poco Música Música Sí, ella me está cayendo Allí es donde yo no le entiendo Ah, vaya Sí, pues sí Hola, pues bien, gracias a Dios ¿Y usted? Qué bueno Toma, mamá, me tengo pena Mire, ¿y no ha ido a pasar consulta de lo de la nariz? No, usted no ha tenido Le dijeron que iba a una geografía, pero yo no veo claro No mira claro Que me iban a pagar Allí es donde usted no entiende Allí es donde no le entiendo, yo Vaya a pedirle al pelón Que lo lleve el pelón, dígale No creo Ah, dígale, usted dígale Sí Sí, estoy esperando que vaya Aquí dígale, aquí en el video dígale Llévenme Vaya Pelón, dígale, diaporte Pelón Llevame Ya conozco la farmacia Quiero que me veas allí Vaya, oiga pelón Quiere que lo lleven a pasar consulta Así que apúntese y llévenlo Salvador Añaz, qué linda son Que me ha robado el corazón Tanta boquita para besar Yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Pero no sé a quién amar Más oiga Más oiga En el camino de la pinta Más oiga Más oiga Que no hay Tant Descartes Más oiga Casi que te sigan Más oiga 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 Se emociona cuando la ve También ella No lo había hallado No lo había traído Allá, había ido con nosotros Nosotros lo anduvimos buscando Este es el problema Se lo había visto, yo que no Estaba con Neto Neto dice que le mudé la madura Ahí el pillo fue lo mismo Llegó Don Carlos Se quedó pegando con Don Carlos Se quedó pegando con Don Carlos También ahí está Dice que yo me fui y me vine Me hacen delirar Me hacen delirar Me hacen delirar Se quedó pegando con Don Carlos Dice que yo me fui y me cutter Y se quedó pegando con Don Carlos Vamos a ver Si se quedó pegando con Don Carlos ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Y ese garrobo que está soltando? ¡Uy! ¡Aplausos! ¡Fuebola! ¿Aquí quiere estar? Ponme el tornillo a la máquina. ¡No, no se puede ser! ¡Ese tornillo! ¡Y mi maquinita! Es que ahí es donde yo no lo entiendo. Busquen sus números. ¡No es mala palabra! ¡No, no! ¡Hola! ¡Vamos, niña París! ¡Vamos, vamos! ¡No le tole yo a la máquina! ¡Aquí parece mocarrobo este día! ¡Sácalo ese tornillito! ¡Sácalo! ¡Y mi maquinita! ¡No quiero! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! Por poco llegan ahí al portal Pues sí, pues sí, Tilín Tilín Dígale al pelón Pues que lo lleve ya, que le sacan la radiografía ¿Puedo llegar ahorita? Vaya, ahorita ya está Dígale, va a decirle que dice Blanquita que lo lleve a pasar Vaya Dígale al pelón que lo lleve a sacarse la radiografía Vaya, dígale pues Señor Pelón Su nombre no me lo puedo Pero estoy hablando con su esposa Con Blanquita Blanquita El que sabe, se divierte Si usted quiere, me puede dar la respuesta ¿Sí o no? Sí Vaya, sí, Dígale Y la respuesta es la suya Pero como Usted dígale que día va a llegar Yo ahorita voy Vaya, ahorita puede irle que lo lleve Vaya, que lo lleve ya a la clínica a sacar la radiografía Yo les digo, yo les digo ¿Dónde va toda la gente? Niña, paro y ya por poco llegamos al portal Pero ahí yo no me baño porque dicen que es muy joven De repente De repente En noviembre yo me voy a San Vicente De repente Buenas, buenas, buenas Buenas Me preguntan dónde quedaba Queda San Vicente ¿Dónde va toda la gente? Desde el valle de Jivoa hasta el río más famoso Pero ahí yo no me baño porque dicen que es muy hondo En noviembre yo me voy a San Vicente Me acabo de tomar un té ¿Me regaló un té? Me dicen que no viene el té ¿Vamos a tomar allá? No, a veces aquí, a veces viene